El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro cumple 35 ediciones. ¡La la Condesa! ¡La Condesa! ¡Aquí allá! Teodoro. Señora. El sol está cerrado. Destinada a la obesta. Teodoro. Para ti. Y quizá lo entiendas cuando despacio lo veas. ¡Aquí allá! ¡Aquí allá! ¡Aquí allá! ¡Aquí allá! ¡Aquí allá! ¡Aquí allá! ¡Que te quería casar con Fabio! ¿Qué dices? Solo que sea para bien y pues te casas ni de burlas ni de veras pongas mi nombre en tu boca. ¡Oye! ¡Es tarde para quejas! Teodoro. Yo te lo creo. ¿Por qué no me has de querer si tengo tu voluntad obligada? Pues te estimo y favorezco más que a los demás criados. Ese lenguaje no entiendo. No hay nada que entender. Teodoro te frena cualquier deseo. Es cierto que, señoría, permítame sin atrevo, tienen en juicio a veces mil lucios internados. ¿Para qué puede ser bueno haberme dado esperanzas que en tal estado me han puesto? Si cuando ve que me abrazo se hiela de puro hielo y cuando ve que mi frío se abraza del mismo fuego, ¡dejadame con Marcela! ¡Más! Le he de venir el cuerpo del perro del hortelano. No quiere la pasada de dedos que me case con Marcela y el viento que no la quiero vuelve a quitarme el juicio y a despertarme si vuelvo. ¡Pues toma, deje comer! ¡Eso no! Teodoro a diente que con Marcela no ha de ser. El otro cualquier sujeto para los ojos que con Marcela no hay remedio. ¡No hay remedio! ¡Yo adoro a Marcela y Marcela me adora a mí! ¡Es muy honesto este amor! ¡Pica el infame! ¡Qué asustos señoría! Ay, no sé triste, pierdo el sexo de ver que me está adorando y que me aborrece luego. No quiere que sea suyo, ni de Marcela. Y si dejo de mirarla busca luego para hablarme algún enredo. No dudes que es ciertamente del hortelano el perro. Ni come, ni deja comer. Teodoro. ¡Señora! Sólo tengo al secreto.